La competencia digital de integración y relaboración de contenido digital muestra lo relacionado con modificar, perfeccionar, mejorar e integrar información y contenido en un cuerpo de conocimiento existente para crear contenidos nuevos, originales y relevantes. En esta práctica te proponemos utilizar la aplicación de office.com en su versión online a la que puedes acceder con una cuenta gratuita de Microsoft. En este caso vamos a elegir la aplicación de Word para crear un documento o modificar un documento ya creado a través de una de las plantillas. Vamos a escoger esta de aquí y vamos a personalizar la información. En este caso vamos a utilizar la aplicación de Pixabay donde podremos escoger imágenes para incorporar a nuestro documento. Una vez abierta la página de pixabay.com vamos a incluir aquí el nombre relacionado con la imagen. En este caso informe. Vamos a escoger esta imagen. Antes de utilizar esta imagen comprobaremos que la licencia es apta para nuestro documento. Como vemos pone gratis para usar bajo la licencia de Pixabay no es necesario reconocimiento. Pulsamos en descarga gratuita y elegiremos el tamaño de la imagen. Pulsamos en descargar. Indicamos que no somos un robot aquí para verificar el código recaptcha y descargamos. Guardamos la imagen en nuestro equipo y nos dirigimos a nuestro documento. Vamos a incorporar aquí la imagen. Nos situamos con el cursor en el lugar donde queremos que se incluya y en la pestaña de insertar escogemos imagen. Escogemos la opción de este dispositivo y seleccionamos la imagen que acabamos de guardar en nuestro equipo. Pulsamos en abrir y ya dispondremos de la imagen para colocarla y adaptarla al tamaño que deseemos. El documento está guardado en la nube así que podremos acceder a él siempre que queramos a través de nuestra aplicación. Después realizaremos todos los cambios que deseemos en el documento. Para guardarlo es importante ponerle un nombre que identifique al documento por ejemplo informe 2023 y escogeremos la ubicación donde queremos que se guarde el archivo. También dispones de un historial de versiones donde podrás ver los cambios que se han ido realizando en el documento y así si necesitas volver a una versión anterior simplemente seleccionándola podrás modificarla. El documento volverá a la versión indicada.